Así que vamos con la moda, el anticipo de la nueva temporada de Lupita y de Canela. La verdad es que se vienen las chaquetas, chicas, de una forma maravillosa, porque son de todo tipo, todo tipo de tela también. En este caso es una tela que es estampada, muy colorida, un fondo negro pero con los colores de las flores en rojo, las hojas verdes. Es hermosísima y súper cómoda para una noche, por ejemplo, como la de hoy viernes que podría ser, o la del sábado para ir al teatro, que hay propuestas y muy interesantes aquí en Santa Fe. Así que es bellísima esta chaqueta, manguita tres cuarta, como lo anticipa la primavera. Y el monito, se llaman monitos, en este caso es strapless, y es de modal, negro y es pantalón, es súper ancho, parece una pollera, pero es un pantalón. Ideal para esconder las caderas ahí abajo. Acá escondemos todo, no sé la cantidad de cosas que tengo acá adentro. Después ya voy a empezar a sacar todo. Una caja de sorpresas. Cuando me desiniba saco todo lo que tengo escondido acá. Pero fíjate, abajo están los zapatos. Mirá lo que son estos zapatos de canela, hermosísimos. ¿Gamusa es, Pau? Es gamusa, sí. Buenísimo. Es gamusa y tienen el detalle del brillito en el taco y también en el frente. Ahí lo ven. A mí me encanta el color rojo, me parece que levanta toda la prenda. En este caso, este monito que es completamente negro. Y por supuesto, esto haciendo juego con la chaqueta de color rojo. Los accesorios también de la gente de Lupita. Así que vamos a recorrer los locales para que ustedes vayan viendo todo lo que tienen de anticipo de la nueva temporada. Primavera, verano, 2013, 2014. En el Shopping Recoleta Local 4 está Lupita con esto. Los accesorios, lo nuevo, las chaquetas que hay de todos colores y todos los talles. Así que a ir y mirar y elegir. En Peatonal San Martín 2206 tienen canela. Y también, por supuesto, en el Shopping Estación Recoleta Local 5 y 6. Allí las chicas que te atienden de maravilla y te muestran todo lo nuevo. Acordate que canela es representante exclusivo de Luciano Marra aquí en Santa Fe. La moda. Decíamos, ¿ponemos o sacamos el pulo de bolsito? Bueno, lo sacamos así, lo lucimos así y se ve muy bien esta pollera divina de la gente de Lupita. No saben lo que es el suéter este. Vieron que uno a veces tiene esa picazón cuando se pone un pulobre y dice, no los aguanto los pulobres. Bueno, este nada que ver, chicas. Suavecito, divino, unos colores muy clásicos, el negro y el blanco con estos pelitos. Realmente divino y no pierde el pelo este. Este no pierde el pelo, no sé las mañas. La remera más básica de Lupita, negra y por supuesto, el conjunto se complementa con esta pollera. Una pollera larguísima. Ahora se usan así las polleras súper largas, cómodas, hasta los pies por supuesto. Tiene como unos tigres. Ahí es el dibujito. Tiene el lazo. No es cruzada. Es elastizada acá arriba en la cintura, la pollera, así que sostiene muy bien. Y los zapatos de canela, que son unas botitas. Miren qué hermosas las botitas de canela que tengo aquí. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Estoy para el 2x4. Miren los tacos y no saben lo cómodas que son. Porque tiene bien la forma. Sí, realmente muy cómodas porque podés apoyar todo el pie. Acordonadas. Te las podés poner con esta pollera. Las tapamos así, quedan bárbaras. Y si no también con algún pantalón de Gino, las calzas que se usan tanto ahora. Todo esto gracias a la gente de Lupita y de Canela. Los invito a que pasemos allí en el shopping Estación Recoleta, local 4. Ahí está Lupita con las chicas que te atienden de primera. Tenés todo expuesto. No necesitas pedir nada. Vos ves todo lo que tienen y te vas probando lo que querés. Y a continuación, local 5 y 6, Canela, para que por supuesto se vayas vestida y calzada. También Canela en Peatonal San Martín 2206, la típica zapatería de Santa Fe. Vas por la peatonal y seguramente detenés tu mirada allí en Canela. Ya seas hombre o mujer porque te tienta todo lo que hay. Y aquí seguimos en Somos la Tarde. Es el momento de la moda más moda. Seguimos con flores, seguimos con el jean. En este caso no pantalón, sino campera. La gente de Lupita y de Canela que eligió esta campera de jean que es elastizada. No saben lo cómoda que es. Se usa mucho así cruzadita. Casi todas vienen con el cierre cruzado. En este caso elastizada, como les decía, súper cómoda. Manga larga. La campera de jean. Ya saben que los accesorios también son de la gente de Lupita. Así que muchísimas gracias. Esta camisa de Gaza, un tono bellísimo. Sí, la verdad es que está hermosa. Un color durazno bien, bien pálido. Yo la puse con una remera básica abajo. Pero por supuesto que la podemos usar solita si nos animamos. Yo no me animé para tanto. Y este pantalón que es, mirá, es un ramillete de flores allí. Pepe me decía que esto en Miami. En Miami y en Nueva York. En Nueva York y en Miami se usa muchísimo. Mirá lo que es este pantalón. No es elastizado, pero parece. Es bien, bien ajustado y es tipo capri. Tiene el cierre al costado. Lo podés usar un poquito más abierto o cerrado del todo. La verdad es que es bellísimo este pantalón. Y los zapatos de la gente de Canela, miren lo que son. Es como una especie, son como, sí, como unas guillerminas. Son como gamusados. Es como piel de durazno, ¿no? Es así. Y la suela es como de madera, exactamente. Con esas liñitas, el taco chino que es muy cómodo. Y con la boquita de pez que se dice ahí en la punta para que se vean los deditos para esta temporada que se viene, primavera, verano. Eso es lo que se presenta en los locales de Lupita y de Canela. Vamos a recorrerlos allí en el shopping Estación Recoleta. Está Lupita, local 4, con toda la liquidación. Apurate que es lo último que queda en liquidación. Y por supuesto anda a conocer lo nuevo de esta temporada. Al ladito local 5 y 6, la gente de Canela con la vidriera excepcional, llena de colores para tentarte. Y en peatonal San Martín 2206, también está Canela con sus zapatos Luciano Marra. Canela es representante exclusivo de Luciano Marra. Hablando de Canela, hablando de estas vidrieras, nosotros estuvimos allí en el local. Y tenemos ganas de mostrarte, además de lo que uno muestra todos los días, aquí en Somos la Tarde, este calzado maravilloso y original. Teníamos ganas de mostrarte que Joaquín, justamente, sea quien nos cuente todo lo que se viene para esta primavera, verano, aquí en Santa Fe, por supuesto. Y son tendencias mundiales las que traen los chicos de Canela. Así que vamos a ver la nota. Se vino el cambio de temporada y nosotras queremos lucir de la mejor forma. Sobre todo, bueno, también nuestro calzado que forma parte de nuestra imagen. Por eso estamos aquí en Canela para conocer cuál es la tendencia de esta temporada. Lo que vemos, Joaquín, es muchos mocacines. ¿Puede ser para esta temporada? Sí, el mocacín se vino como una de las características de esta temporada. Más para la pre, que al ser un modelito más cerradito, se vino al principio de temporada, marcando las tendencias, los colores que se van a ir a lo largo de toda la temporada de primavera, verano. Lo vemos en todas sus variantes en cuanto a las características de los diseños, ¿no? Sí, tienen de todos. Vino con tachitas, algo con flecos, combinaciones de colores, animal prim, blancos y negros. ¿Hasta el charol lo vemos? Charol, el charol también mucho negro. En colores también ha venido algún touch de charoles, pero más que nada... ¿El metalizado también? Los metales han venido como algo más elegante, cómodo y elegante. En cuanto, por ejemplo, a la mujer que quiere estar cómoda en el lugar de trabajo, es decir, bueno, necesito ese típico calzado para todo andar. ¿Qué recomendarías en cuanto a las confecciones de calzado? Los mocacines era una opción. La otra opción, obviamente, son las bases, las plataformas, los tacos chinos, que hacen que el pie quede más cómodo y más descansado, aparte de que tienen la base de goma, por ejemplo, que hace que el pie quede mucho más cómodo. ¿Y livianito también el calzado? Seguro, sí, son livianos. Los proveedores se encargan de que sea un zapato cómodo, obviamente. Hablando de proveedores, vos sos el representante exclusivo de Luciano Marra y si una mujer quiere lucir bien en una fiesta, me imagino la cantidad de opciones que nos presentás. Sí, ya es la tercera temporada, por suerte que estamos trabajando con ellos. La verdad que nos sorprendió mucho porque cada temporada se renueva y nos trae cosas extravagantes y exclusivas, obviamente, de todo punto de vista, en colores, en diseño, muchos... Muchos colores, ¿no? Muchos colores. Ahora, Joaquín, lo que observamos es que es un calzado que, a ver, sale de lo clásico, sale de aquella mujer santafesina que estaba uniformada. ¿Se animan a comprarse este tipo de calzados con fucsias, con verdes, con flecos, con plataformas poco vistas? Seguro. La mujer marca tendencias, aparte de que nosotros le decimos qué es lo que va a venir. La mujer que quiere estar a la moda, se pone lo que está a la moda, tanto calzado como ropa. Así que va acompañado siempre de lo que marque la tendencia de cada temporada. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar, Joaquín? Y nosotros estamos acá en Piatonal San Martín, 2206, y en el shopping Estación Recoleta, también local 5 y 6. Así visitamos Canela para la nueva temporada primavera-verano 2013-2014. Si fuera por nosotras, tenemos el ropero y todo el guardarropas lleno de zapatos, porque a las mujeres nos encanta cambiar de zapatos, así que allí presentamos algunas de las opciones.